Vamos pues compadre, se llama cariño, ¿dónde andarás? Ya lo se llama rancherito, dice Vamos a pistear viejos, a Lucita de la Uera Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol, por eso vivo en el tramo Solo la muerte es ausencia, tú volverás a mi lado Dijiste no volver, cuando a partir de abril estabas Ya no me gusta este rancho, tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron, no pierdo las esperanzas No llores, señorita de la Uera Los trenes por el riel van, los trenes por el riel vienen Debes sacar tu monedón, antes que caiga la nieve Como pequeño cambio de pieles, el último de diciembre A partir de abril, el viento seca Con caras pan Con serencia me da nostalgia El verde me da esperanza Más de la rancherita viejos, se llama Las Medias Negras Y tómele amigo Y tómele amigo Pero una mujer extraña, se veía a cara en su ropa Me acercé a él ¿De qué hora puedo invitarte una cosa? Ella dijo al cantinero, un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mes Y le llevaba a las medias negras, de su bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo ha pegado al mío, la sangre me arbolotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Y nomás con dos canciones tuviste, cabarrita Y en un hotel de paso, las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En su libre demonio, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos van a pasar Es que de Roma a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo ayer las medias negras, que me dejó en mi amor Me he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma Me dejó Ohhh Ohh 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 O zuh O